hola gente venimos otra vez hola hola como esta aqui? tu nai? salude? pura vida? ahí vemos el italiani otra vez mamma mia! que carri! que esta haciendo hoy italiani? es una sopa de pollo oh my god! que rico! el es dios que bueno se ve ahi para cuando esta? para como entre 30 minutos son cuantos segundos? 30 segundos que rico! se la vamos a mandar a Ruthi para que se la haga en la boca ¿por qué no se lave? se laven? no, no! las mitas todas las lavas Sué, para verla, suéle, suéle, venga, no, que está echada allá.